Música ¿Quién está cumpleaños hoy, Camila? ¡Ya! Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Camila, cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños. Queremos mucho, feliz cumpleaños. Besos, que disfrutes mucho, chao. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Camila, cumpleaños, feliz. Camila. Hi, Camila. Hi, Camila. What's so special about this video? Camila, happy birthday. Oh, happy birthday. I see, he forgot the birthday. Boo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Camila. Camila Mercedes. Rosa Mercedes, Camila Rosa Mercedes. Happy birthday, Camilita. Happy birthday. Que la pase bien. It's in Spanish. Right. Happy birthday. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Camila, cumpleaños feliz. Muchos besitos, mami. Te queremos mucho. Te mando aquí Tiago y yo y tu tía Erika. Te pide, te te hago besito, besito, turrú, turrú. Uno besito, uno besito. Dile, hola prima, saluda. Bye. Hay una niña que se llama Rosa Mercedes, que es la que iluminó a mi vida. Para ella, nueve besos y nueve abrazos. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños, mi niña. Feliz cumpleaños, Camila. Que fue ese fin tu cumpleaños. ¿Cómo la pasa? Con ánimo. Cristian, dale, tu prima. Feliz cumpleaños, prima, Camila. ¿Qué más? No sé. Feliz cumpleaños, Camila. Feliz cumpleaños, chiquita. ¿Ya? ¿Cuántos años? Nueve. Bueno, que lo disfrutes muchísimo con tu abuelita, Mercedes. Con tu primo José, con Rey, con tu mami María, con tía Carolina, con tu primo Yorgo, con todos. Los queremos mucho. Javi. A ver. Feliz cumpleaños, Paila. Chao. Hola, Cami. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho, 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 mucho. Este, pronto voy a Toronto y nos vamos a comer una torta bien grande y te voy a llevar tu quesito favorito. Esos de que tanto me reprochas que me comí. Bueno, te quiero mucho, gordita. Pásala bien. Feliz cumpleaños, Camila. Feliz cumpleaños, Camila. Apaga la bala por Camila. Bravo, Camila, dígale. Bravo, Camila. Aplaude, aplaude. Bravo. Sí, sí. Hola, Cami. Hola, Cami. Feliz cumpleaños. Que la pases rico. Ah, ¿quiere cantarle el cumpleaños? Llamas a Cataluña. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Camila. Happy birthday to you. Muchos besitos, Cami. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Siempre estamos pendientes de ustedes. Espero que la pases rico con ese regalote de abuelota que te llegó por allá. Espero que te esté consintiendo mucho. Bele, muchos besos a esa abuelita. Te queremos. Besos. Que sigas cumpliendo muchos años más. Te quiere que ahora demasiado, mi chiquita. Vestida de garza blanca, las brisas de la mañana trago en el arpa viajera. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita. ya se muera. Y como no, te traje nada más digno de tu belleza que regalarte, mi amor, para que vivas conmigo en la sala del romance. Y como no, te traje nada más digno de tu cumpleaños, mi amor, para que vivas conmigo en el arpa viajera, mi amor, para que vivas conmigo en el arpa viajera. Hoy en tu día, felicidad, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, enseñarte de alegría, y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo.